Hola chicas, ¿cómo están? Hace algunos días corté mi cabello, me lo corté en V y me lo corté yo misma. Lastimosamente no pude hacer un video, pero me tomé una foto y la coloqué en mi grupo de Facebook. Algunas chicas me preguntaron que cómo lo había hecho, que si tenía el video. No tenía el video, pero una de las chicas quería que yo le cortara el cabello, entonces pues se lo corté en cámara para mostrarles a ustedes cómo logré este corte. Es un corte en V. A mí me parece que se ve muy bonito. Entonces se le corté el pelo a esta chica, pero como ella tiene el cabello más corto, se nota un poco diferente. Si tú tienes el cabello más largo y te animan a hacértelo más en V, pues la diferencia se va a notar muchísimo más. Si estás interesada en saber cómo me corto yo mi cabello en casa, te invito a que veas este video. En ningún momento estoy diciendo que yo soy una profesional de esto, porque yo no soy profesional. Simplemente iré a un salón de belleza y de pronto el corte no te queda de la manera que tú querías que te quedara. Mejor dicho, la verdad es que yo no tuve muy buenas experiencias las últimas veces que fui yo solo de belleza cortando el cabello. Y de ahí empecé a cortármelo solo. Y me lo corto de dos maneras. Me lo corto que me quede parejito, derechito, pero esta es la otra versión, la versión en V. Entonces pues si quieren aprender esta técnica bajo su propia responsabilidad, quédense viendo este video. Entonces pues el cabello de ella en estos momentos está bastante derechito. Pues lo que vamos a hacer es hacerle un corte en V. La técnica que usé es la siguiente. Lo primero que voy a hacer es hacerle que coloque su cabeza hacia adelante para que todo el cabello caiga. Como ya no lo tiene bien mojado, voy a usar esto y le voy a aplicar agua para que todo el peso del cabello quede al frente y así el corte quede mejor. Puesto que el cabello de ella es muy abundante, tiene mucho pelo. Vamos a sentar acá. Luego voy a peinar todo su cabello de esta manera. Mientras más agachada esté la cabeza, mientras más hacia adelante esté, la B va a ser más pronunciada. Entonces si no quiere que el cabello te quede tan en V, lo que puede hacer es alzar un poquito la cabeza, así. Y ahora, ella quiere mantener el mismo largo que tiene del cabello. O sea, ella quiere que aquí atrás le quede del mismo largo que lo tiene. Entonces voy a usar como referencia precisamente la parte donde ella quiere que sea más larga. Quiere decir que de esta parte no voy a cortar. O sea, voy a empezar a cortar para que solamente se haga a la B sin cortarle al largo del cabello. O sea, voy a empezar por acá. Hacia acá. Voy a tomar esta como referencia. Entonces lo que vamos a hacer es agastar el cabello. Lo voy a llevar hasta el frente. Hasta acá, hasta el frente. En este momento, la parte más larga es esta, voy a empezar a cortar. Pongo otra capa del cabello. Y así voy a seguir cortando. No sigo grabando o no sigo hablando porque es muy difícil desde este ángulo de la cámara. Pues la idea es cortar hasta acá. No sigo grabando o no sigo hablando porque es inac Gracias por ver el video. Bueno chicas, este fue mi video. Esta fue la técnica que utilizo para cortar los cabellos yo misma. No les estoy diciendo que vayan en la práctica con todo el mundo. Simplemente quise compartirles esto porque algunas de ustedes me lo preguntaron. No me considero ninguna estilista profesional porque yo no he estudiado para eso. Simplemente es una técnica que me funciona que mi hermana me la compartió porque ella también lo hace. Y la probé que es súper satisfecha y por eso quise mostrársela. Entonces chicas, gracias por ver este video. Un besito. Las quiero mucho. Chao.